...Pérez Méndez, Pablo Cristiano Hernández Flores, Agundio... Agundio, Sandre Popoca, Gustavo Adolfo Huerta Gamboa, Cirilo Trujillo Lezama, Gerardo Hernández Pérez, José Manuel Hernández Vázquez. Protestan sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes de ambas que emanen desempeño leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo les ha conferido. Mirando en todo por el bien, la prosperidad de la Nación y de esta entidad federativa y si así no lo hicieran, que el Estado y la Nación se lo demanden. Sí, sí, protesto. Si no lo hacen así, que la Nación se los demanden. Muchas gracias, diputadas y diputados. Gracias. 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 Gracias.